Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Abrimos el lunes mirando a los mercados financieros y lo hacemos como siempre de la mano de un experto, en este caso de la mano de José Antonio González, que es analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión. José Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estáis? Pues muy bien, intentando que nos dibujes el panorama que tú ves dentro del selectivo español, dentro del IBEX 35. Nos decías la semana pasada que si superaba esa cuota de los 10.300 puntos tenía un potencial, un posible margen de subida de hasta el 5% o en torno a los 10.800 puntos. ¿Sigues teniendo esa misma visión o no? Cuéntanos. Bueno, no es que lo diga yo, es lo que interpreto el gráfico y lo que el análisis chartista me permite concluir. Y en este sentido, sí, claro, seguimos considerando que sigue existiendo esa potencia o ese escenario potencialmente alcista en el IBEX 35. Recordamos en torno a esos 10.820, 10.830 puntos y seguiremos manteniendo esa predisposición alcista en el IBEX 35, mientras el precio, que como he dicho anteriormente, pues no nos demuestra lo contrario. Nada nos demuestra que sí que es capaz de recuperar posiciones, pues que no nos demuestre que probablemente esa señal fortaleza positiva pues no termine anudándose en las siguientes sesiones o semanas. Esa cuota que tenemos que vigilar es el soporte o el último mínimo creciente terciario de corto plazo que nos dejó la altura de esos 10.000 puntos, que además es una zona muy fácil de recordar, porque es un número totalmente redondo. Por tanto, sí, seguimos manteniendo esa predisposición alcista en un contexto en el que no olvidemos, Natalia, la estructura del mercado español es claramente positiva, medias móviles de medio y largo plazo cortadas alza y el MAC de diario con señales de compra activas y sin acumular lecturas de sobrecompra o de excesos alcistas. Por tanto, entendemos que de momento, como he dicho anteriormente, mientras el precio nos demuestra lo contrario, mientras no tengamos perforaciones de los 10.000, seguimos con esa predisposición alcista en un contexto en el que además, y ya termino por el lado español, los bancos, pues como puedes ver, siguen desarrollando gráfico diario el sector bancario español, siguen manteniendo una clara predisposición alcista. Aquí el principal riesgo que debemos vigilar, y esto no ha cambiado de respecto a lo que comentábamos en las últimas intervenciones, y concretamente el pasado jueves, que nos vimos por última vez, Natalia, es esa lectura de sobrecompra o de excesos alcistas que estamos viendo en el MAC de diario. Y recuerda que hablábamos que estábamos cotizando en niveles muy similares a los que veíamos, por ejemplo, durante el mes de diciembre, principios del mes de diciembre del año 2023. Desarrolló posteriormente una consolidación, y bueno, pues no sería raro que en el corto plazo tuviésemos algún tipo de consolidación en este sector, que de momento no tomaríamos como un cambio de tendencia ni como nada problemático, es decir, sino como la necesidad de purgar excesos para mantener esa estructura creciente y seguir desarrollando como escenario principal el alcanzar el objetivo mínimo de ascenso teórico de los 550 puntos en el sector bancario español que obtenemos al proyectar la anchura de este rango lateral a partir del punto de fuga o el punto de ruptura cista. Bueno, pues muy bien. Y más allá del Atlántico, ¿cómo ves a los indicadores americanos? ¿Cómo ves a los indicadores en Wall Street? Que, por cierto, acaban de cerrar su peor semana desde el mes de octubre, que ya es decir mucho teniendo en cuenta lo que ha subido. Bueno, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Pues mira, tenemos en escala temporal semanal el SP500 en su versión al contado y decías muy bien que cerraba su peor semana, etc. Pues fíjate que siendo la peor semana desde octubre, fíjate la última vela semanal, es decir, es totalmente testimonial. Por tanto, sí, mucho titular, mucho movimiento de peor semana, pero realmente el precio de momento es totalmente normal. Lo que sí que me llama más la atención y lo que me preocupa más, entre comillas, es no tanto si es la peor semana o no desde octubre, sino la acumulación de sobrecompra o de excesos alcistas acumulados en el MACD semanal. Fíjate, Natalia, que si comparamos la cotización actual del MACD semanal con su histórico, nos tenemos que ir... Fíjate que nunca hemos tenido lecturas como las actuales. Nunca. Las más similares, las más próximas, fueron estas de aquí. Durante el mes de mayo, junio, agosto, que terminó desarrollando posteriormente una corrección importante en el precio. Evidentemente no estoy diciendo que vaya a suceder lo mismo porque no sabemos ni cuándo ni cómo, ni si va a ocurrir. Por supuesto, no lo sabemos. Pero sí sabemos que estamos en un contexto en el que la probabilidad de existir a algún tipo de consolidación y sean de buen forma, es elevada. Por tanto, aquí ya comenzaría a tener más sentido el hablar de la peor semana de octubre. ¿Puede ser desarrollada o puede ser inicio de algún tipo de corrección un poquito más extendida en tiempo y forma? Podría ser. ¿Estamos hablando de un cambio de tendencia? De momento, no. De momento, no. Pero las correcciones son totalmente naturales. Es la propia idiosincrasia del mercado, las cuales tomaríamos como oportunidades de compra o de entrada en largo, mientras no veamos un deterioro técnico a nivel macroeconómico, a nivel fundamental y, por supuesto, a nivel técnico. Pero, de momento, a día de hoy, la situación de los índices sigue siendo realmente fuerte. Y lo mismo con el Nasdaq 100. Gráfico semanal, fíjate, lo maximizamos. Estamos en la parte alta. De momento, no hay movimiento especialmente relevante. Lo que más preocupa es esa sobrecompra y esos niveles de complacencia que hay entre los inversores. Eso sí es lo que podría comenzar a desarrollar o asentar las bases a una corrección de mayor intensidad en el Nasdaq 100 que, aún así, seguiríamos tomando como una oportunidad de compra. ¿Por qué? Porque no es que lo diga yo. Es que el análisis de precios nos está indicando que la estructura de fondo sigue siendo claramente creciente. Y es que correcciones en gráfico semanal que estamos viendo desde los niveles de cierre actuales hasta la directriz, hablamos de correcciones que pueden ser en torno al 7,5-8% aproximadamente. Bueno, pues, como ves, ¿puede haber correcciones? Sí, pero de momento no vemos algo especialmente grave. Incluso lo veríamos como algo totalmente natural dada la situación, el contexto en el que nos encontramos de mercado. Bueno, pues nos quedamos con eso, con que no hay cambio de tendencia. Si miramos a valores, hoy destaca, por ejemplo, especialmente SACIR que tiene una buena recomendación de Barclays y nos gustaría conocer también tu opinión acerca de Telefónica que casi está subiendo a doble dígito aunque muchos de los inversores lo ven lateral. Cuéntanos qué es lo que es con los gráficos. Bueno, comenzamos con SACIR, gráfico diario y la verdad es que lo está haciendo realmente bien. De hecho, está a punto de activar lo que para nosotros sería una fase 3 en nuestra metodología de inversión tendencial de medio y largo plazo y es que tras una fase 1 que se inició desde los mínimos de octubre del 23 hasta los máximos de este año 2024, un periodo en el que dura más de dos meses, dos meses y medio aproximadamente y subió más de un 27%, hemos tenido un proceso, una consolidación, como podemos ver, una estructura de máximos mínimos decrecientes la cual ha permitido purgar o normalizar lecturas de sobrecompra o de excesos alcistas, ha logrado purgar también divergencias bajistas, fíjate Natalia que mientras el precio marcaba o registraba máximos crecientes, esos mismos máximos en el MACD diario eran decrecientes, es lo que permitió desarrollar posteriormente esta consolidación que parece que intenta dejar atrás en este momento. En este sentido, subiendo ahora mismo más de un 2,5%, aproximándose a la directriz bajista que parte desde máximos anuales cuya superación es la condición necesaria y condición suficiente superar los máximos de esta vela maestra, la vela del pasado jueves 29 de febrero, cuyo máximo proyectamos a partir de los 3,118 euros por acción y si supera a cierre diario esos 3,118 estaríamos ante una situación realmente interesante por parte de la cotización porque podríamos considerar este movimiento, esta consolidación como un movimiento o como una figura de cuña de continuación y tendencia y por tanto podríamos proyectar la anchura de esta figura desde este punto hasta la parte superior a partir del punto de ruptura de aumento no sabemos dónde se va a producir pero podríamos tener una pequeña estimación ¿de acuerdo? que nos podría llevar más o menos a esa zona en torno a los 3,35 3,40 euros por acción y me preguntabas también efectivamente me preguntabas que se me olvidaba me preguntabas por telefónica bueno, fíjate telefónica gráfico diario el repunte de las últimas semanas está siendo realmente intenso y es lo que llama atención tras este doble suelo terciero de muy corto plazo pues el mercado ha recuperado prácticamente una vuelta en V pero decías pero hay inversores que lo ven todavía lateral y yo me uno a esa corriente que todavía lo ven lateral porque si vamos a un gráfico en escala temporal semanal fíjate todavía no hemos superado esos altos esos techos que se registraban durante el mes de septiembre del 23 durante el mes de diciembre del 23 y seguimos pues fíjate pues con cierto pendiente cierto tono o sesgo podríamos decir positivo puesto que la media móvil simple de 30 semanas pues tiene esa pequeña ligera pendiente positiva pero de momento hasta que no superemos esos 4 euros por acción no empezaríamos a ver algo un poquito más interesante pero es que el problema entre comillas de telefónica no es tanto la superación de los 4 euros por acción sino que pasará luego en torno a esos 4,43 y 4,11 euros por acción ¿por qué? porque fíjate Natalia como es una zona de relevancia técnica de manera estructural desde el año 2016 zona que ha trabajado como anterior soporte 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 y tras superforación como zona de resistencia por tanto no le veo tanto importancia a la zona de los 4 euros sí a corto plazo pero la zona realmente importante para telefónica estructuralmente hablando es la zona de los 4,43 4,11 pues estaremos muy atentos a esta zona y a todo lo que nos has dicho con respeto también a los a los indicadores y a sacer José Antonio González analista de mercados financieros de estrategias de inversión gracias como siempre por estar con nosotros por tus explicaciones y hasta la próxima semana nos vemos la próxima semana saludos muchas gracias